Pues yo lo llevo con mucha tranquilidad. Yo soy un tipo muy tranquilo, con mi fusión, mi casita tranquilita, así que, no sé, con naturalidad. Mis compañeros. Me llevo una familia que jamás voy a conseguir conectar con personas tanto como lo hice con ellos. El agotamiento que sufrí dentro fue horrible. Me quedé sin voz, literalmente, así que... Entrar a esa habitación y no salir de ahí, por favor. Me encantaría volver a encerrarme. No haría, pues, hablar tanto. Ha sido un poco un sueño. De hecho, a veces me arrepiento, entre comillas, de... Yo a veces vivo las cosas y parece que voy flotando por la vida. Y ojo, me encantaría volver a repetirlo y volver a centrarme más en lo que estaba haciendo. Pero es que es tan intenso y tan increíble que a veces no puedes estar tan presente. Que cuiden la voz mucho, la técnica y que se centren bastante, de verdad. Y también que se lo pasen bien. Porque al fin y al cabo yo me centré... Hubo una época en el programa en la que me centré mucho en la voz y me olvidé pasármelo bien. Y otra en la que me centré demasiado en pasármelo bien y no en cantar tanto. Quizás viene de un productor que se llama Bruno Valverde y Asha, que es la letrista. Principalmente estaba escrita en inglés. Y bueno, llegó un día justo donde yo había enviado un tema mío y me dijeron, el tema es fantástico, pero no para esta época del año. Vamos a esperar un poco. Justo me subo en un coche y recibo la llamada de Bruno. Me dice, tengo una canción que solo tú puedes cantar. Yo puse toda mi esencia en la canción. Desde cada vocal. Es decir, fui muy detallado cantándola. Y fui muy sincero cantándola. Porque he hecho lo que me ha salido de los bajos. Y eso poca gente lo puede decir. Oh, quizás influencias. Maroon 5. A mí me suena bastante Maroon 5, ese fan que tiene ahí de fondo. Pues en realidad no hay... Hay cero influencias en este vídeo. A pesar de lo que se dice por ahí. Hay cero influencias por mi parte. Yo cuando me senté, dije, este tema yo lo quiero enfocar de esta manera. Y era contar lo que yo realmente sentía. Es decir, lo que había dentro de mi cabeza cuando la cantaba y cuando la canto. Que es decirle a esa persona, siempre fui más fuerte que tú. Yo lo quería plasmar. Y qué mejor que utilizar el Vogue. Y el Vogueing como herramienta para demostrar que yo estoy volando. Usar la pluma, ¿no? De mis alas. Yo soy un tío bastante raro. Así que no se sabe nunca por dónde voy a salir. Yo creo que nadie se esperaba este estilo de música en mí ahora. Todos saben que a mí me encanta una pirueta vocal. Pero, no sé. Las canciones que tengo en mis manos, que son bastantes, que dan para un disco, son bastante distintas. De aquí a unos meses pues yo me veo sacando otros discos o un disco, espero. No, yo lo quiero proponer. No hay disco a la vista. Hay singles a la vista. Pero claro, hay que ir viendo cómo reaccionan la gente en la calle. Y yo creo que está yendo muy bien. Yo creo que soy un artista que no voy solo en una dirección. Creo que sé evolucionar y hacer cosas diferentes. Y eso es un punto a mi favor. Igual este año estoy haciendo esto y el próximo año de repente me meto a hacer, yo qué sé, reggaetón. Nunca se sabe, ¿no? Que a lo mejor me da la venada. O me da la venada del rock. Que eso me suele dar muy a menudo. Nunca se sabe y eso creo que es guay. Ahora mismo este tipo de música que he sacado no hay mucho en este país. Joder, me fliparía cantar con Lady Gaga. Ahora es cuando me viene la crítica de ella. Las ganas tuyas, no sé qué, tú quién te crees. Uy, yo quiero hacer un dueto. Me apetece hacer un dueto y se lo voy a proponer a Mimi. Lola Indio. Claro, claro, yo quiero bailar. Yo descubrí que podía bailar un poquito, no tanto como Mimi, pero creo que Mimi me podría ayudar. Yo la ayudo a ella con unas cosas, esto lo hacemos. Yo la ayudo a ella con unas cosas y a ella ni con otras. Pues son enormes. Yo creo que hay mucho camino para todo. Aunque solo somos 16 al fin y al cabo. Yo creo que cada uno puede tener su público y no pasa nada. Es que cada vez que uno saca algo, claro, nosotros lo oímos antes de que lo publican. Y claro, ya estoy yo. Hoy he dejado un teléfono. Me gustan todas, pero esa es verdad que se me quedó mucho en la cabeza y no me la podía quitar. Iba por la calle para no llamarte. Yo no sé qué relación tiene Amaya con la discográfica. Ni me interesa, la verdad, porque ella es una artista. Bueno, todos somos artistas, pero ella es una artista tan grande que puede permitirse hacerse, hacer lo que le da la gana. Y yo confío mucho en ella. Confío mucho en su criterio. Pues mira, sería idiota decir que con todos, porque eso se sabe que no. Es imposible mantener esa relación tan fuerte con todos. Pero estoy seguro que, por ejemplo, con Mimi y con Miriam, voy a mantener esa relación siempre igual, intacta. Pero segurísimo.